...en India, pero bueno, a Mobility Alerts estamos ayudando a través del NER, ¿vale? Eso querría matizar. Bien, os voy a explicar un poquito qué es el proyecto que estamos haciendo. Este proyecto está en la India, como os he comentado. Paso el índice. Un poquito el proyecto, si queréis vais leyendo y os explico. Yo no voy a decir mucho de esto. Vais leyendo y os explico, ¿vale? Un poquito estamos intentando combatir el tema de la lepra. ¿Vale? La lepra es una de esas enfermedades que no conocemos mucho, que tampoco en la India se le está atacando igual como se debía, pero nosotros creemos que es importante y con pequeños pasos que podemos hacer podemos conseguir bastantes cosas. Entre el 95 y el 98% de la población mundial es inmune a la lepra y la lepra una vez que se empieza a tratar, pues no se contagia, ¿vale? Entonces, estos detalles que son pequeñitos, luego al final os daréis cuenta por qué os lo estoy diciendo. Aquí tenéis unos de los ejemplos de la gente que tiene lepra, las malformaciones que surgen, sobre todo en los pies, ¿vale? Luego aquí, ¿qué es Mobility Alert? Pues aquí un poquito os he explicado qué es el tema de la lepra. ¿Mobility Alert qué es? Es una unidad de fabricación de calzado especial para la gente que tiene lepra, ¿vale? En esa unidad de fabricación de calzado, se hace calzado tanto para mujer como para hombre, y tenemos dos unidades de producción, una es Badala y la otra es Biproni. Hay ocho personas trabajando allí, se hacen dos mil unidades al mes, y las unidades están equipadas con equipos de maquinaria específica y técnicos formados. Ahora, ¿el objetivo de la intervención cuál es? Si hasta ahora os he explicado qué es la lepra y cómo tenemos una unidad de calzado que hace calzado especial para la gente que tiene lepra, hasta ahora esas unidades de calzado se sustentan gracias a las inyecciones que hay por parte de ONGs o cosas así. Entonces lo que queremos conseguir es que sea una unidad de fabricación de calzado autosostenible, que no tenga que depender de, digamos, inyecciones económicas o ayudas externas, ¿vale? Para todo eso, para todo eso, en la India, es un país bastante complicado, el tema de administración y todo esto, entonces hay dos partes, una, tema de burocracia, papeleos y todo, para conformar una organización o empresa, como le llamamos aquí, para que eso sea autosostenible, y otra de las cosas es, una vez de empezar a fabricar ese calzado, conseguir, digamos, la producción más óptima, tanto en equipos que tenemos, máquinas o layout de las plantas, o luego también, por ejemplo, montar una red comercial, a día de hoy no hay una red comercial, pues entonces, para hacer todo eso, a través del NER, y también con la ayuda de NER, lo que estamos haciendo es intentar eso, ¿no? Que esa planta de fabricación de calzado sea autosostenible, ¿vale? Y eso es un poquito, como me han dicho que sea breve y rápido, y ahora os explico más tranquilo, ¿vale? La lepra, un problema en la India, tenemos una unidad de hacer calzado especial para la gente que tiene lepra, hasta ahora se sustenta, pues, de las inyecciones que tiene, queremos que sea autosostenible, vamos a ayudar a que sea autosostenible, ¿cómo? Muchos problemas en la India, temas burocráticos, papeleos, no sé qué, entonces, a través, por ejemplo, en EquinIndia tenemos una figura que ahí todas las empresas tienen, que se llama el Chatera Conta, no sé si conocéis, que es quien asesora un poquito a la empresa, es la que sabe cómo moverse para el tema papeleo y eso, pues desde EquinIndia se va a desplazar gente a Bombay, que es donde está la planta, y vamos a ayudarles a hacer todo ese tema de papeleos y eso. Luego, por ejemplo, en EquinIndia, también lo que hacemos es fabricamos nosotros herramientas, ¿vale? Pero ellos fabrican calzado, entonces, vamos a ver cómo conseguimos montar un taller con las máquinas que necesitan, con el layout que necesitan, todo eso. Y luego, también, aprovechando las sinergias y que en EquinIndia también hemos montado una red comercial, vamos a ver cómo montamos una red comercial a Mobility Alert, para que ese calzado que se fabrica se pueda vender en toda la India. Todo eso parece sencillo aquí, porque dices, bueno, vamos ahí, tres calles más para allí, me inscribo en el resto, pero la India es mucho más complicado. Entonces, ahí es donde vamos a ayudar, ¿vale? Y luego, paciencia. Ahora, en la India, si quieres que funcione algo, necesitas paciencia. Lo de los suministros y eso, a ver, yo creo que está mejorando bastante, pero no te queda otra que paciencia. Allí, lo que aquí te cuesta una semana, pues te va a costar dos o tres, seguro. El chico que está, Yosu, que está desplazado desde las becas de Global Training, un chico del Donosti que se ha desplazado a Bombay, a la planta allí, que es quien está pilotando un poco todo esto, pues cuando hicimos la primera reunión aquí, decía, no, ya tengo un plan y vamos a hacer esto y esto y esto. Resulta que lleva tres meses allí, la semana pasada estuvimos hablando con él también, y va mucho más despacio de lo que pensábamos. Es un poco contestándote a lo que dices, ¿suministros y todo esto? Pues no te queda otra ahí que paciencia e insistir y estar encima.